Aún así, tampoco es que me fiará mucho. Has hecho bien en llegar hasta aquí. Hostia, qué gilipollas, ¿no? Y el mío también, normal. Lordissin jamás me perdonaría en mi fracaso. Ah, sin Aisin, se refiere. Echemos juntos. Pero no te emociones. Que soy... No te emociones. Gensai y Nogami. O sea, Nogami y Gensai. Que tienen la mala costumbre en Occidente. Y eso es un puto boss. Tienen la mala costumbre en Occidente de poner primero el nombre y luego el apellido cuando en Japón... A la gente... Se le llama por el apellido. Si no tienes confianza con ella. Yusul el borracho. Vale, este me lo han spoileado. Aunque no sabía dónde... Voy a matar primero al resto. Mierda. Me podía haber pillado por la espalda. Quería que tenía gacha. Voy a matar primero al resto. El puto arquero me va... Y no me queda... No me quedan colaciones. Vale, se ha encargado el compañero y yo no he matado al... Quedan tres. Estoy prácticamente muerto. Ya me va a matar al arquero. Vale, ahora puedo pelear mejor. Dime que me han dado alguna grajea o algo, tío. No, mierda. Voy a tomarme esto. Vale, entonces, ten... Antorcha, gordo y el del escudo. Vamos a por el del escudo, que es el más lento. No. Oh, y eso es veneno. Me dieron... Me dieron una cosa para el veneno. Vale, tengo que hacer un combate perfecto contra este tío, del cual no conozco su patrón de movimientos. Y antes, matar a este. Que tal. Correas. Seguro. Veneno. Bogate, corre. He-he-he-he-he-he-he-he. Vale, ahora Yo contra él Sin saberme su Su mierda Y con un toque Cualquier error Y muero No parece demasiado rápido Quizá pueda distraerle con los shuriken O cortarle incluso algún ataque Voy a estudiarle Eso parece castigable Creo que voy a tener que esquivarle por izquierda Seguramente La corta distancia Mal asunto Cambia de De mano cuando hace el segundo ataque O sea, no es que cambie Pero cambia la La dirección del ataque un poco Contraste Debería haber esquivado por Por un lado No creo que cuele Pero No, no puedo Al menos ahora tengo un poquito más de vida No lo interrumpen los shurikens No sirve para nada Esto creo que no lo he probado en combate todavía Así que no sé Que sí servirá No le voy a joder la postura en toda mi puta vida Pero bueno Me precipita demasiado Vale, tengo una gran idea de cómo funciona el boss Le voy a matar a la segunda probablemente Muy probablemente le mate ahora la segunda Otra vez el malo Otra vez el malo Voy a ir por el arqueo entonces Que es el malo Lo mismo Que es el malo Andes Que ee Y nochmalo Que es lo malo Realiza Que es Que es Que... Déjame pillar el Jolagro, amigo Y como lo pilles tú Ayúdame un poco, ¿no? Eso es hacia la derecha Siempre me ha comido No, no, no No, lo esquiva hacia la derecha ¿Qué dices? Buah Ahora sí lo tengo pillado ya Bueno, como para no tener pillado A ver la renajea de esta No, 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 no La puta máquina de matar, joder ¡Ah, puta roca de mierda! Vale, mi compañero está a punto de morir, como siempre Eso es Voy a aprovechar el tiempo que tengo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si va a beber justo Esto es muy cerdo Y en realidad le puedo matar normal Pero yo que se tío Si viene por aquí estoy jovido Vale, va por el lado, bueno A ver Ah, vale, es que como te vi quejándote y el boss Ya lo vas dejando cada vez con menos vida Tú puedes perro No sé yo, eh Debería haber podido, pero en plan Haciéndole el parry, jodiendo la postura y matándole Es que lo estoy haciendo en plan A los super noob Porque ahora le voy a quitar uno de los puntos de vida A los super noob y el siguiente se lo voy a quitar A los super mega noob Venga Una menos No debería estar tardando tanto Oh, no debería estar tardando tanto He sido demasiado greedy con dos golpes ahí y siempre le doy uno. Es mejor uno y uno que esquivar dos peces cirugodos. ¿Y ahora? No. La puta roca. Pica el cuello. La puta. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Veis? What the fuck? Vale. Gracias. 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 A ver. Yeah. Ya me relajé las zetas. Sirve para darnos puntos de... Resurrección. Lo voy a matar por si acaso. Joder. Joder. Oye. Oye. Haz más ruido, por favor. Y esta gente gilipollas. Y esta gente gilipollas. Pero bueno. Eso hace ruido. Eso hace ruido si paso justo por ahí. Vale. Te voy a pasar por el entremed... Vale. Que le follen. Ah. Sin sigilo o sin pollas. A tomar por culo. El siguiente. ¿Donde estas? Joder. A tu puta casa. Nos vemos en otra vida. Gilipollas. A ver. Siguiente. Por el... Creo que ya he investigado todo eso. What the fuck? ¿Se podrá hacer parriar flechas? Voy a probarlo... A costa de... Sí, pero recibe un poco de... Del impacto de fuego. What the fuck? Está bien saberlo. Ha sido buena práctica, pero ahora voy a hacerlo de golpe. Ah, shit. He dicho descansar, coño. Vale, descansar. Reiniciamos a los enemigos. Que les voy a llenar de atrás. Voy a pasar de ellos porque no me sirven para nada. A ver, arquero. Amigo. Sonata... Sacar, acero.